¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de duelo de armas con The Symphony ¡Hola! Y la votación, a non 50% ¡Wow! El Dinamo Rodillo ¡Mmm! 2.800 personas han votado, casi 3... Pero ¿por qué? Así que chicos, recordad que vais a tener una nueva votación en la descripción Lo siento, es de Straubbull Ya YouTube no me deja poner las encuestas como antes Así que nada, tenemos que tirar de esa página Y recordad que al final del vídeo nos tendréis que poner el castigo para Mario Kart Eso Han dicho que a lo mejor tendríamos que hacer a más puntos Sumar los puntos y el que consiga más puntos, pues en vez de muertes ¿Tú cómo lo ves? ¿Eh? Ah, que consiga más puntos En total, de las 4 partidas Ya, pero es que entonces ya no es el duelo de armas Porque entonces nos dedicamos a pintar en vez de matar ¡Claro! Ahí está el problema, ahí está el problema Que no se puede La gracia es, ¿quién intenta matar Marco? Ya no es quien usa mejor el arma porque pintar vale cualquier arma, ¿sabes? O sea, pintar no tiene mucha técnica que digamos No solo pintar, sino La gracia está que no sepamos usar las armas y no podamos matar a nadie Y tengamos un cero patatero como ha habido en algunas ocasiones Claro, es que si no, pues no va a haber ceros Así que bueno, ¿le doy a buscar? Cuando quieras Vale Yo creo que la solución de Nintendo para hacer que la gente encuentre partidas No solo en Splatoon En Ninjala es meterte con japos Bueno, pero Ninjala no es de Nintendo Está en el juego de Nintendo, ¿tú me entiendes? Sí, sí, a ver, es que esto lo hacen en todos los juegos realmente, o sea ¡Yujú! Cuando un juego no quita partidas, ¿qué haces? Pues en vez de ponerlo por regiones, lo abro a todos lados Un callalaje y ya está ¿Sabes que vamos a morir, ¿no? Sí, es más que probable Aquí estoy yo pintando porque soy tonto ¡Dios! ¡Eliminamos a una persona! Tarda muchísimo en lanzar la tinta, ¿no? Me han pillado una por detalle y me he dado cuenta Tarda mucho, claro Pero cuando mete no vea cómo mete No, no, sí, he matado a uno ya ¿Qué? 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 ¿Qué han matado a uno ya? Sí Sin mi permiso Sí, sin tu permiso Pues no me parece Madre mía, le cuesta horrores Madre mía Bueno, ya he matado a uno, ya he matado a uno Y me mata a uno con el rodillo Con la brocha, de lejos Pero desde cuando la brocha mata de lejos Y yo con la brocha no mato ni un palmo Vale, vale, algo estoy haciendo mal, claramente No, a ver ¿Qué hago? ¿Hacemos mal? Es seguro Madre mía, madre mía No, tenía de especial ¿Cuántos llevas? Uno Ostras, llevo Bueno, llevo Acabo de ver a uno Que tiene todos los potenciadores de Velocidad Tío, madre mía Que mata súper rápido Es que esto con los japos es imposible Es verdad, míralo Míralo, me ha acabado a matar Todo de velocidad, tío De buceo ¿Qué es esta locura? ¿De buceo? Y el de la brocha es el amo Te lo digo El de la brocha parece que ya le tiramos rodillo Te matas de nada, tío ¿Qué es esto? No entiendo nada de este chaval Oye, que yo juego con la brocha Y yo no mato así, eh Eh, antes le he dado a alguien Menos mal A ver si esto no va a morir nadie ¿Cuántas bombas se pueden dejar? ¿Eh? ¿Cuántas bombas se podían dejar? Unas cuantas Es que ahora quedan dos, ¿no? Vamos No sé, no sé Es que esta bomba no yo no la he usado casi nunca Así que Sé que hay un camper aquí al lado Y me hacen dando colar Pero no va a pasar, amigo No, pero no me quites las muertes Lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía A ver, a ver, a ver Toma No, toma He matado a otro Toma ya Dios, es súper lento esto Oye, Symphony ¿Sabes lo que es el equipo contrario? Sí ¿Te das cuenta ahora? Sí ¿En serio? En serio Madre mía Vale, no sé cuánto mata al final Creo que cuatro o tres o por ahí Pero este arma es lentísima, tío Lo que no entiendo es cómo me ha matado un tío Con una brocha es de Bastante lejos O sea, con la brocha yo no he llegado a ningún lado, tío Vale, a ver La gente tiene brochas especiales, ¿o qué? Sí, tiene especiales A ver, a ver, a ver Tienen brochas para matar Las brochas naipers tienen Me he hecho seis ¿Y yo? Cinco Solo Solo, dice Te has hecho uno menos que yo Tampoco está tan mal Solo Solo Empezamos mal, ¿eh? Hombre, no, también te digo una cosa Nos ha salido todo partida con Japo, chaval Que no veas cómo se nota Que tienes que pegarle como tres veces para matar a uno, ¿sabes? Ah, no, yo solo le pego a uno y ya morían Sí, sí, a ver Si le pillas bien con el diánamo rodillo Lo turbo revientas Pero, bueno, mira Pero lo gracioso es que soy un nivel 24 Y aquí hay un 51 Sí, no Aquí hay un 59 estrellas Un 70 con estrellas Un 30 con estrellas Y los demás son 94 89 ¿Sabes? Todo es muy normalito aquí El man making, ¿eh? Hola Me encanta eso Buscamos por nivel Sí, sí, por nivel No, no, ya no buscan ni por nivel Ahora solo buscan Venga A ver, sí que buscan por nivel Por nivel muy encima del tuyo ¿Sabes? Pero por niveles, ¿sabes? Claro, ¿no? Madre mía Pero ya no buscan Ya es en plan de Bueno, ¿qué están esas cuatro personas jugando? Uy, te da da igual Venga, tira pa' dentro ¡Qué más da! Uy, este escenario no lo hemos jugado nunca, ¿no? No, no me suena Ahora sí estoy contigo Te voy a robar todos de estos No me robes todas las muertes Chichichichich Te diría Me da miedo no sé quién Pero como no sé cómo se llaman Pues Me da miedo en el nombre más largo que otro Que empieza por el simbolito No sé cuál, ¿no? ¿A quién le han dado? ¡No! Ya he visto el de la brocha El de la brocha yo no lo entiendo ¿Cómo me da de tan lejos? Es que no es normal Eso con una brocha Pues Mira los potenciadores que tiene No Ah Pero aún así me parece una locura O sea ¡No! Otra vez el de la brocha, tío Yo me quiero alejar del de la brocha En serio Es un poco Es una pesadilla Oh, la han dado Pobrecita Venga, dejad de mí por aquí Pesaos ¡Muere! No, se ha muerto Ay, no Que la nada solo marca Venga Y no le da ni una o dos Pero bueno, tío Que me ha esquivado los dos ataques Del dinamorrodillo Estos verticales ¿Qué me cuentas? ¿Que es Dios o algo o qué? Toma Toma No me ve con un cero Yo tampoco Tranquila Tío Dispara más rápido Dinamorrodillo Me das una pereza tremenda De verdad O sea Es que voy a dar disparar En plan Lo tengo, lo tengo, lo tengo Me he metido para Me mata, ¿sabes? Luego me encontré un tío Con el dinamorrodillo Y me los como todos ¿Sabes? Sí En plan De no me ha dado tiempo Como vaya A los demás Se les da Ay, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me piro, me piro Me piro, me piro No No Y es cuando se me acaba el El mojón este Y no le doy tío Y no le doy al de la brocha Yo no sé como lo hace loco Pero no le puedo dar Pero deja de matar gente Que yo estoy matando a uno y ya Tío es que no lo mato Es que para cuando lo voy a pegar Me ha matado 40 veces Pero es que esto es súper surrealista Porque luego a mi no me pasa eso cuando juego online Luego yo me he encontrado gente con el diamo rodillo Y no les toco tío No les toco porque me han matado antes Toma, otro más Madre mía, yo me he matado uno y gracias Qué asquito de arma tío Se me hace muy lento pero mola Pues yo no mato nada tío Es como cuando le das Pues sí, pero es que yo le hago así, le voy a pegar Y está el tío con el rodillo así Es una escopeta en rodillo básicamente Qué horror tío Ahora saldrá Symphony ¿Uno? 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 ¿Te lo he dicho? Yo cuatro Si es que te se ha dicho que me he comido una mojona Bien, 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 bien No, bien, no ¿Cómo que no? Bien No, 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 fatal ¿Cómo que fatal? Fatal Está horrible eso A ver, una cosa sí está mal Tendrías que haberte hecho un cero ¡Oh! Qué fuerte Qué fuerte Me parece Encima vacilando, ¿sabes? No, no es vacilando Que no, mira, poco No, no, no Y además ese uno no lo has matado tú Seguro que ha sido Oye, que sí que lo he matado yo Seguro que ha sido de asistencia Sí, de asistoncio es ¿Sabes? Espérate que no salgas en otro equipo A ver si te vas a comer todos mis muertes, hombre Seguramente No, me matarás tú encima No lo sé yo Que a mí los rodillos estos como que no Y menos el dinamo Qué muy lento, tío Nos va a salir almacén rodaballo Almacén rodaballo Sí, sí Nos va a salir la misma de antes Y lo sabes Claro, es ese, es ese ¿Qué por eso te estoy diciendo? ¡Yay! ¿Para qué quieres? ¿Quién quiere una escena yo que se llama piraña, hombre? ¿Para qué quieres dos mapas si tienes uno, no? ¿Qué sobre... ¿Qué? Estamos en equipos distintos, eh Prepárate a morir Prepárate a morir En mi equipo está la... La brocha No, en mi equipo hay una brocha No Bueno, mira, estoy viendo yo con la brocha a pegar Mira, estoy sin mi equipo en la brocha Le he dado Y no se ha muerto Es que no puedo, tío Es que no puedo El del buceo rápido es horrible, tío Te lo juro Va tan rápido Que es que no se puede No se puede Es que lo pillé Si te ha comido la cabeza ya Vale, vale, vale ¿Eh? ¿Dónde está ahí dos? Por aquí Nos ven por detrás Lo sabía Es que lo sabía Que venían por detrás, tío Oh, Dios mío No voy a matar ni uno, eh Que asco, loco No puedo con este arma, de verdad Es superior a mí Eh, no se ha muerto Y le he dado con esto Si es que yo... No sé cómo das con esta arma, tío Ah, me mataron Ah, pero no has sido tú Bien Yo creo que voy a hacer Eso es malísimo Eso, oh Pero no me voy a conocer Yo he matado A alguien ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está la peña aquí? ¿Por qué me haces este? Ataque me de este ¡Pero te quieres morir! Muérete tú No, que te he dado varias veces ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ya está, Mel! ¡Algo de aquí! ¡Es que voy a ir dentro! ¿Das por saco? Ya, me lo dices O me lo cuentas Eh, no, no, no Me han dado, me han dado A por él, a por él A por él A por Symfony ¿Qué me haces con esta Porquería de arma, tío? ¿A quién buscas? A alguien Alguien que pueda matar A ti, por ejemplo Me lo comí Es que soy tonto Soy malísimo, tío Este juego ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Cada vez juego peor, loco ¡Ay! ¡Mirá a alguien! ¡Dios! Dios, ha sido de chiripa Esta me da ganas, eh Esta me da ganas Porque es que no gano Ni el arco iris, tío Ha sido de chiripa Chan, chan A ver, arco iris Vamos un poco Au ¿Quién ha sido? Ah, vale Hacía el marcador Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sé que puedo saltar a la gente Pero es que me da pánico saltar Vamos No mates a nadie No, no, tranquila Que no mata a nadie O sea, si es que Los tengo y un palo Pero ahí se queda, ¿sabes? ¡Ah, qué horror! ¡Dios! Mira, porque te ha matado ese antes Porque te va mi brochita Ya, niññññññña Mi brochita Iba mi brochita Va, va, va Que me paso de los 10 puntos Y no tengo castigo Por no llegar a 10 Bueno, pero Da igual Si vas a ganar Si es que vas a ganar Sí da igual ¡Ay! Venga, mataba a dos Y tú igual ¿Yo? Dos solo Pensé que habían sido cuatro Pues no, no he sido cuatro No te vengas tan arriba tú Ah, pero tengo un nuevo potenciador Venga, va, a ver si suelta Y para la última partida Todavía nos cambia de nivel, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Último combate Venga, va Chan, chan Va, va Todos japos, todos japos ahí ¡Vamos! Nos hemos infiltrado en la partida japonesa a tope, ¿eh? Sí, sí, sí Pero a full Venga, que ahora falta un jugador ¿Te juegas algo que van tres japonés? ¿O no va a encontrar a nadie? No, pero ya la venga Habrá jugando al Splatoon, ¿no? ¡Un japonés! ¡Japonés! Mira, por lo menos Es un nivel medio normalito Es más grande que nosotros Bueno, pero es 47 No es 89 Sigue siendo más grande que nosotros Es el doble que yo, casi Bueno, pero es 49 No, no es tanto O 48, lo que sea No, ¿pa' qué? Dos niveles, ¿pa' qué? ¿Quién necesita dos mapas Cuando tiene solo uno? Ay, Dios mío, de verdad ¿Qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿No lo necesitas? No, no hace falta No hace falta Venga ¿Qué asco me da el Dinamo Rodillo este? Te lo juro, ¿eh? No he visto una arma más lenta Más aburrida y más todo Lo siento Que sí, que está aquí Y que todo lo que tú quieras, pero Deciden los chicos Así que Ya lo sé, si yo te digo Que no decidan ellos, pero Que me aburro Pues vota Entra a la votación Y votas Pero mi voto No va a darme la victoria por la cara, ¿sabes? No, pero es un voto más Ah, tío, es que te disparo y disparo es Como, bueno, están muertos ¿Sabes? No te, no te, no te, no te, no te ¿Están matando y todo con esta porquería? ¿En serio? Sí Yo no puedo con este arma Es demasiado lenta para mí, tío Lo he matado en el aire Mientras hace la ulti Es que es demasiado lenta para mí Me mata Encima, tío, voy por el camino Me queda una granada Que ni siquiera es para mí Me la como Porque se toco Bien, perfecto ¿Has matado a alguien? Perfecto, ¿no? ¿Eh? ¿Has matado a alguien? No, os harás nunca Eso es secreto profesional, amiga Ah, me mataron Madre mía, se han puesto las pilas aquí El equipo contrario Coge tintita, anda Vale, vamos allá Venga, si está deseando a mí, tontorrón ¿Quién está deseando ir? Ese que hay abajo con la brochita Ay No, me ha matado Me ha matado, me ha matado Me han dado Genial, me han dado Pero, ¿cuándo me entrasa la brocha, tío? Sinfony muere, sinfony muere Soy malísimo, de verdad Con este arma no puedo, tío De las armas tan lentas En los juegos, como que no Es que es superior a mí, tío Es que me aburren Las armas tan lentas No He estado a puntito de matarte ¿Dónde estás, sinfony? No te veo Estoy haciendo el pringado Porque aquí no viene ni el tato, ¿sabes? Oh, tío Todavía le da tiempo a venir a por mí con la brocha Yo no entiendo lo de la brocha, tío Yo cuando cojo la brocha No mato así de fácil, ¿eh? Otra más Me voy de la vida, tío Sinfony, te estoy llamando mi personaje Eh, ahí hay agua, alguien Ay, pero no te he matado Me rindo No, me ha matado uno de tu lado con el sniper Me rindo Yo con este arma no puedo, tío No aguanto las armas tan lentas, tío No, me mataron Esto es un suplicio para mí, te lo juro Va, por favor Esto es un suplicio tremendo para mí, ¿eh? Dime que no ha matado ni uno Uff, no hay nada que hay más en un juego Que un personaje lento Más puesta, la arma más lenta de todas Te puse tres Qué horror Te puse tres Ya, ya, bueno, a ver Que le han votado los chicos, ya lo sé Pero... ¿Así qué? Creo que he matado a cero Pero así ha votado pronto, ¿sabes? Dime que se ha hecho un cero Dime que se ha hecho un cero Un cero, un cero, un cero ¡Symphony! Uno Uno Cinco, te has hecho tú Cinco ¡Ah! Espera, es que te has hecho un uno ¿Eh? Te has hecho un uno ¿Qué vas a llegar a diez? Has llegado a diez ¡Ja, ja, ja! Has llegado a diez puntos ¡Oh, pobre! No me lo creo, no, no es justo No, no es justo ¡Oh, me toca castigo, pues coñico! ¡Oh, te gusta! Castigo chiquito Un chiquito Sí Un chiquito le falta Un chiquito hard ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, va ¡Symphony! Sí, diez Tiene un total de diez puntos ¡Wow! A no ser que seis y cuatro No sean diez Seis y cuatro son diez De aquí a donde tú quieras, ¿sabes? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Vale, y yo tengo un total de... ¡Dieciséis! ¡Wow! ¡Wow! ¡He ganado con el Dinamo Rodillo! No me lo creo, tío ¡No me lo creo! ¡Qué chiquito de arma, por favor! Ya sabes, ¿no? La próxima te toca a ti el pescado Me toca el pescado y tú la coronita ¡Sí, yo la corona! Bueno, me habéis poniendo ya Porque seguro que para la próxima no me acuerdo Porque como no suelo perder... ¡Oye! Perdona, perdona Este año has perdido bastantes veces Bueno, porque te estoy dejando Para que tú de vez en cuando sientas lo que es ganar Sí, no, ya, claro ¡Claro! ¿Qué te crees que no? Por eso el dolor del último... Me estoy quitando el Dinamo Rodillo ya mismo, o sea... ¡Ja, ja, ja! Es que me pesa solo con verlo Porque no puedes revenderlo, ¿no? ¡Puff! No puedes decirle ¡Toma! ¡Toma, quédatelo! ¡Toma, quédatelo! ¡Jairo, no lo quiero ni ver! ¡Es que no puedo ya! Y nada, chicos Recordad que tenéis que dejarnos un castigo pequeño Chiquito ¿Vale? Chiquito En los comentarios para Mario Kart Eso Y que tenéis en la descripción La votación para elegir el próximo arma de tres ¿Vale? Que hay en... En la... En la votación Solo me sale la palabra Paul Es que está... Está ahora... Que no puede con su vida Porque ha ganado y claro No, es que solo me saliera... En vez de votación me saliera Paul ¡Ay, Dios! Estrón Paul Y es como... Vale, ok Que sigue la encuesta La encuesta Y nada, chicos Si os ha gustado darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y nos vemos con más vídeos mañana ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! ¡Hasta otra! ¡Gracias!